Bueno, vamos a hablar de capacitación, capacitación que se está planificando, se va a estar realizando en sociedades de fomento. Y por esto vamos a hablar con Marcelo Tapia. Bienvenido, buenas noches. Bueno, la gente ya te conoce que hemos hablado muchísimas veces de construcción en seco, representás a una gran compañía de construcción en seco de la región y lo que van a estar dando es capacitación. Vos me decías, en principio vamos a hablar de lo que sabemos con el grupo nuestro, pero la idea es ampliarlo a mayores formaciones. Sí, lo hablaba hace un poquito con algunos otros colegas. Estadísticamente la gente, gracias a Dios, la Argentina tiene muy buena política en lo que tenga que ver con la educación, educación pública desde el jardín de infantes hasta la universidad. El argentino en general tiene la posibilidad de ir y estudiar lo que quiera o por lo menos la gran cantidad de posibilidades que existen las tenemos de forma gravativita. Nosotros hace mucho que venimos trabajando en tratar de fomentar el oficio porque entendemos que hay un déficit en la parte de capacitación de oficio. Lo que a nosotros nos compete, que es construcción, la construcción en seco viene ganando terreno porque gracias a Dios es la profesionalización de la construcción. Y la albañilería, que sería lo nuestro, la albañilería moderna, siempre fue un oficio que se trasladó de generación en generación. O sea, un albañil se capacitaba porque o el padre era albañil o de última alguien lo veía con condiciones y si tenía algún jefe lo capacitaba y ese a su vez después hacía su ramita de nuevo. Pero era más artesanal, era como el albañil que le enseñaba al aprendiz, el zapatero que le enseñaba al aprendiz, era otro formato. Es un formato diferente a la locura que vivimos hoy en la vida moderna donde ya por ahí la artesanía está media dejada de lado, por ahí no vas a encontrar alguien que te haga un trabajo en yesería artesanal, pero tenés una máquina para cada acción y si la sabés usar, podés muy rápido. Por eso es cada vez menos carpinteros, cada vez menos albañiles, ya no hay evanistas. O sea, hay oficios que se han ido perdiendo y otros que se están deteriorando cada vez más. No por algo el mundo avanza hacia otro tipo de tecnologías en lo que es construcción. Argentina es el quinto país en Latinoamérica en consumo de placas de yeso per cápita. O sea, tenemos muchísimas para crecer, hay muchísimas condiciones para crecer. Esta profesionalización de la construcción necesita gente más interesada. Y bueno, nosotros pusimos nuestros compromisos ya hace mucho tiempo en capacitar, 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 capacitar. Entendemos que se produce un quiebre, una desregulación de lo que es la construcción. Nosotros hace muchos años éramos la única empresa en construir en el steel frame. En lo que era Junín fuimos los primeros, en lo que era la región fuimos los más grandes o los que más metros construidos tenemos. Pero llega un punto donde hay muchas cosas que tienen que ser más eficientes. La logística ya no es fácil trasladarse, ya no es fácil tener la mano de obra permanentemente. Se necesita una estructura muchísimo más grande. Entonces nosotros estamos corriéndonos un poquito de ese lado, desregulando la mano de obra, porque hay muchas personas muy valiosas en el rubro que querían hacer su propio camino y me parece que es lo más lógico. Y hay mucha gente que son autodidactas o que querían aprender y para eso fueron las capacitaciones del año pasado. Capacitamos a más de 150 personas. Este año tomamos el compromiso de hacerlo no solamente de la gente que quiera construir en el steel frame, sino crear pequeños oficios porque entendimos que hay mucha demanda de mano de obra, poca capacitada para hacerse los rasos, poca capacitada para colocación de pisos vinílicos, poca mano de obra en lo que tenga que ver con trabajos más pequeños y las escuelas de formación no están ocupando ese lugar. Entonces decidimos hacerlo en cursos más pequeños y hace pocos días estuvimos hablando con Julio Miggins, que le compartimos esta idea y creíamos que lo mejor era llegar desde las sociedades de fomento. Las sociedades de fomento son gente que pone el cuerpo en lugares donde por ahí la gente no se da cuenta del valor que tienen, sobre todo en sociedades de fomento que están retiradas de la ciudad y que la reman en dulce de leche, sinceramente, porque yo he estado en sociedades de fomento y vos ves que la reman en dulce de leche, que la pelean día a día para poder hacer un techo, para poder hacer una pared, para poder hacer una parrilla, para después poder hacer una apoyada. Y hablando con algunos de ellos es, ¿por qué no a los chicos del barrio buscarles una salida laboral y sacarlos de algunas situaciones que terminan siendo un poco vidriosas o rozan ahí el estar de gusto en alguna esquina y ponerlos a trabajar en pos de no solo aprender un oficio, sino de poder colaborar con esa sociedad de fomento que la reman en dulce de leche y que necesita esa mejora de infraestructura. Hacer un círculo virtuoso de ayuda. Y contame, ¿cómo es esto? ¿Es de boca en boca? ¿Se pueden inscribir libremente? ¿Tienen que ver al presidente de su sociedad de fomento? ¿Tiene una lista ya? Nosotros mañana tenemos una reunión con 8 o 9 sociedades de fomento que se mostraron interesadas en brindar estas capacitaciones. Lo primero que pedimos a nosotros era no obligar a nadie. Porque en el momento que vos obligás a alguien, estás haciendo algo que no te nace, que no querés, y las cosas por ahí no salen como uno quisiera. Entonces hicimos un llamado a todas las sociedades de fomento, el que quiera participar está abierto. Mañana a las 6 de la tarde en nuestro negocio vamos a recibir a las sociedades de fomento que estén interesadas en tener una capacitación en su sociedad de fomento y ahí armaremos una grilla de trabajo y de capacitaciones. En principio, como te decía antes, de lo que nosotros sabemos y de lo que nosotros podemos hacerlo sin pedirle permiso a nadie. Capacitar en construcción en seco. Pisos, cielorrasos, tabiques o lo que fuera. Pero nuestra idea es poder, porque quedan pocos meses del año también, es empezar el 2025 con gente que quiera sumarse a las capacitaciones de lo que sea. Porque creemos que el oficio realmente es lo que puede dar una colaboración muy grande a la falta de trabajo o a simplemente empujar a aquel emprendedor con ganas de desarrollarse. Ahí, ayer leía una encuesta que en el mundo, en el mundo, los emprendedores tienen mejor poder adquisitivo que los universitarios. O sea, el nivel de emprendedores que han desarrollado empresas y que eso tiene mejor nivel que los universitarios. Con esto no quiero fomentar que la gente deje de estudiar. Pero sí creo que en el emprendedurismo, en el trabajar por su propio medio, crear su propia empresa, hay mucha posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Gracias.